Cuando se cumplen 50 años del golpe de Estado, vamos a conversar con una de las personas que fue de las más buscadas después del golpe. Lo persiguieron, hubo operaciones, rastrojos, donde estaba Oscar Guillermo Garretón, secretario general del MAPU, subsecretario de Economía de Allende. Los empresarios lo tenían en la mira y se salvó, se salvó. Por eso podemos hablar hoy día con él. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Tengo un montón de preguntas, pero la primera para gente que hoy día no vivió esa época, es preguntarte cómo un católico, un católico convencido, se transforma en un marxista leninista. Bueno, ocurre con la vida como yo cuento ahí en mi libro, que acaba de salir. Lo puedo mostrar porque este libro fue lanzado, te interrumpo hace poquitito, notas de memoria 1973-2023, recién salido, las memorias de Oscar Guillermo Garretón. ¿Cómo te transformas en un marxista leninista? Yo partí de comunidades católicas, la guitarra me llevó a la parruquia universitaria porque querían a alguien que se dedicara a la cosa cultural. En la parruquia universitaria después fui presidente de la acción católica universitaria, donde estudiábamos sobre los pensadores católicos europeos, leíamos la revista Mensajes a los Jesuitas. O sea, toda nuestra formación inicial no tuvo que ver, digamos, con el marxismo, el leninismo, para nada. Pero cuando estábamos ya, yo era de la universidad católica, por supuesto, pero la generación anterior a la mía iba dejando la universidad cuando yo entré y tenía varios personajes muy claves. Claudio Rego, padre del actual gobernador, Rodrigo Ambrosio, que fue el líder indiscutivo del MAPU, Tomás Mulián, intelectual muy conocido, digamos, y ellos se fueron a la Universidad Católica de Lovaina para dejar espacios, digamos, para que apareciera un nuevo liderazgo. Sin embargo, desde allá, ah, y Marta Harne, que era la cuarta, desde allá Marta Harne, que entra a trabajar con Luis Althusser, el intelectual francés marxista, y tanto Rodrigo Ambrosio como Marta Harne que comienzan a enviarnos materiales. Entonces, ¿qué ocurre? Y es que nosotros, digamos, por la lógica del mundo católico, habíamos llegado, digamos, al compromiso social fundamentalmente por ver o sentir lo que era la injusticia social, las desigualdades, la pobreza, pero no teníamos una explicación, comillas, científica sobre por qué se producía eso. Y de repente nos llega esta cosa, digamos, del marxismo de Europa, la versión althusseriana más europea occidental, y descubrimos en ella la razón científica de esto. Hoy día me doy cuenta que no lo es, hace mucho rato, pero digo, pero la descubrimos así. Y entonces toda esta generación, que no era generación solo universitaria, porque también había juventud obrera católica, había una fuerte diligencia sindical, demócrata cristiana y otro, es lo que comienza a unificarse en este pensamiento, entre comillas, científica, en la juventud demócrata cristiana llamada rebelde. Y allí nos fuimos encontrando y desarrollando en eso, y ese fue el proceso de evolución en que se llega a esto, digamos, en ese momento. ¿Fuiste un marxista leninista convencido? Bueno, es que en ese momento éramos todos convencidos con las convicciones absolutas, digamos, e irrebatibles de la juventud. Yo cumplí 30 años después del golpe. Y yo te diría, y efectivamente la Unidad Popular tiene un rasgo muy curioso y único en el mundo. Es el único gobierno nacido de democracia que tiene una hegemonía marxista-leninista en los gobernantes. Partido Comunista, marxista-leninista. Partido Socialista, marxista-leninista. Y más porque era menor, marxista-leninista también. Y tan ortodoxamente marxista-leninista los tres, que cuando Allende dice en su primer mensaje que no iba a haber dictadura del proletariado en Chile, los tres partidos se horrorizan porque en el fondo era como que en la religión católica alguien negara la existencia de la Virgen María, más o menos. ¿Tú buscabas la dictadura del proletariado? Todos pensábamos que era un paso serio. Y ahí en el libro coloco los textos en que cada uno de los partidos insistía en esto. Más allá de que Allende decía lo otro, yo creo que con convicción, a pesar de que él se definía también como marxista. Y leninista, además. Y leninista, efectivamente. O sea, siempre lo planteaba así. No creo que leyera demasiado de marxismo, pero digo, pero la verdad que en ese momento era casi como condición de ser de izquierda, ser marxista-leninista y despreciar la socialdemocracia europea. Porque era un insulto hablar de socialdemocracia. Cuando te caerían a ti, usted te decía socialdemócrata. Hoy día la izquierda de la coalición más tradicional se llama a sí mismo socialdemocracia. En ese tiempo era un insulto llamarse así. Oye, tú como secretario general del MAPO a veces andabas vestido como de verde oliva, con unos zapatos grandes, con barba, un sombrero. Mira, no. ¿Es un poco así o no? No era así. Andábamos siempre como la juventud de esa época en ese tiempo. No, nunca. Porque además teníamos una característica que yo creo que es muy valiosa aportada por Allende. Y es que Allende siempre andaba impecablemente vestido. Con una corbata muy bonita, un terno impecable. Y yo te diría, y le legó eso a la izquierda chilena algo muy valioso, creo yo. Porque en otras partes sinónimo de ser izquierdista es un chascón mal despeinado, desaliñado, mal, mal, y no, incluso, todas esas cosas, y siempre con cara de enojado, y pensando, digamos, de que todo el mundo estaba mal y que él la va a resolver por supuesto. Eso nunca fue Allende. Y creo que Allende nos legó la posibilidad de ser gente como más de atuendo y de manera de ser más normal. Cuando tú sumiste como subsecretario eras el único sin corbata. Efectivamente, yo, rebelde, joven, fui el único sin corbata y Allende, medio en broma, pero en el fondo me estaba haciendo un cierto reproche. O sea, porque me dijo, bueno, mil, aquí tenemos un Mujic, un Mujic. Sin embargo, cuando yo veo una foto en tu libro, le empecé a mirar con atención. Resulta que hay una foto de los subsecretarios y tú estás con corbata. Después de esa observación te colocaste corbata. ¿Qué pasó? Porque yo te veo con corbata. Sí, no, no. Bueno, lo que pasa es que esa foto no es del primer gabinete, digamos, subsecretario. Es tomada después porque yo traté de conseguir esa foto y entre el incendio y la moneda, el hecho de que yo tuve que ir al exilio, que a mi casa la arrasaron cuando la encontraron para llevarse todo, no tenía foto de esa época. Debo decirte que el que me entregó esa foto es una persona que falleció es relativamente poco, que está en la foto, que es Aníbal Palma, que era subsecretario de Relaciones Exteriores en ese tiempo. Tú fuiste uno de los formadores del MAPU, pero ahí estaba Rodrigo Ambroso que fue, yo diría, el líder, y tú lo cuentas, el líder absoluto, el primero entre ustedes. ¿Qué pretendía el MAPU? Porque ya existían otros partidos. ¿Por qué no ser del MIR? ¿Por qué no ser del Partido Socialista? ¿Por qué el MAPU? Bueno, yo te diría que de alguna manera tenía que ver con esa formación donde Rodrigo Ambrosio fue tan clave, digamos, en que ya teníamos un partido comunista muy inspirado, digamos, en la Unión Soviética fundamentalmente en eso, un partido socialista, digamos, que yo diría fluctuaba, digamos, en lo que podía ser una cierta identidad, por ejemplo, con la Yugoslavia de Tito o con la Cuba de Fidel Castro y nosotros teníamos esta identidad de un marxismo europeo distinto y entonces yo diría todos eran marxistas de su origen pero con formas y prioridades diferentes. Entonces, por ejemplo, con el MIR no diferenciaba en que el MIR era partidario de una estrategia foquista guerrillera como en las tesis de Reyes y de Bré y del Che, digamos. Nosotros creímos en ese tiempo de que en algún momento la lucha iba a ser una lucha que se desarrollara insurreccionalmente por los movimientos sociales, no de esta forma. Y bueno, y así en distintas cosas habían diferencias de apreciación de cada uno en esta manera. Pero, y por eso digamos dos cosas, digamos, uno que planteamos la unidad con los otros, no era un partido alternativo en competencia como por ejemplo fue el Frente Amplio con Socialista y Comunista ahora. Era un partido que buscaba la unidad con ello. Pero eran distintos y nosotros incluso hablábamos muy arrogantemente creo yo mirado desde hoy día de que la izquierda chilena tenía que reconcursar. Vía No Capitalista al Desarrollo ¿Qué es la Vía No Capitalista al Desarrollo? Tengo acá un libro de Eduardo Labarca que yo leo por ejemplo no al mapu leo lo que decía Radomiro Tomis que planteaba también una Vía No Capitalista al Desarrollo dice la Vía No Capitalista al Desarrollo o para decirlo de una manera positiva la Vía Comunitaria descansa en la movilización psicológica de las masas laboriosas para que acepten trabajar más y mejor producir más y a costos más bajos y transitoriamente no consumir más salvo en aquellos sectores que sufren de deficiencias vitales esta movilización psicológica debe acompañarse en las necesarias medidas económicas esto digo es pura psicología este asunto bueno yo me tengo que acercar con muchos errores pero no de ese ya la Vía No Capitalista Desarrollo es bien interesante que lo hayas mencionado por lo siguiente porque en el fondo el programa de Tomich y de la democracia cristiana en ese tiempo si bien era enfrentado absolutamente con el de la Unión Popular era un programa de cambio también y era un programa de cambio bastante radical estaba planteada la nacionalización de empresas por ejemplo pero para formar las empresas de trabajadores pero era nacionalización igual es parte yo diría de la paradoja digamos de la incomprensión política sobre la democracia cristiana y unidad popular que tenían en el fondo proyectos de cambio no tuvieron la capacidad de entenderse en ese momento para hacerlo y entonces llegamos con tres tercios a la elección presidencial tres tercios que yo diría son parte de la razón del fracaso después porque yo diría con un tercio pretender nacionalización del cobre del hierro del salitre del carbón de las grandes empresas industriales de todos los bancos la reforma agraria con seis millones de hectáreas digamos de reforma agraria o sea es muy difícil o sea y fue una de las lecciones que hizo la renovación socialista después de decir que en qué nos habíamos equivocado la unidad popular fue no construir mayorías sociales y políticas para programas de cambio el problema era solo de mayorías o es que el programa no era bueno bueno son las dos cosas yo te diría el programa no era un programa de mayoría de hecho fueron tres tercios digamos más menos un poco más a la unidad popular después venía Alessandri después venía un tercio poco más chico de Tomech de la democracia cristiana entonces ahí tuvimos un error que fue una de las cosas que se corrigió cuando fue el acuerdo de la concertación pero el hecho de corregirlo tiene que ver con los contenidos también porque para hacer un programa que no sea solo de los revolucionarios sino que sea de una mayoría social y política tú tienes que moderar con los de centro los contenidos porque al final las mayorías no tienen la radicalidad de los revolucionarios y eso nos llevó a nosotros a concluir después del golpe que una de las fallas que habíamos tenido es que se pretendió un ser solo los muy revolucionarios y eso digamos enajenó el apoyo de la clase media a la unidad popular ¿tú fuiste uno de los autores del programa económico de Allende? fui uno de los autores del programa ¿de este programa ultra? este programa fui uno de los autores diciéndolo de una manera que creo es bien importante ese programa no fue un programa de los ultras de la unidad popular fue el programa de la unidad popular firmado por todos los partidos de la unidad popular y fue redactado y escrito por ejemplo por Jorge Insunza padre digamos por parte del partido comunista estaba Doni Sepúlveda por el lado del partido socialista y todos los partidos tenían ¿no está diciendo que era la unidad popular la ultra de ese punto de vista? si tú me preguntas a mí yo creo que ese programa era un programa difícil de poder llevar a cabo con un tercio de los votos y dicho hoy día mirado desde una situación distinta a la que vivimos entonces por algo la concertación planteó un programa que no incluía nacionalización de empresas no fue por miedo fue por creer que no era bueno hacerlo ¿allende estaba consciente del programa o no? o era más bien un político que no le importaba tanto la economía ¿entendía el programa? y la segunda pregunta ¿qué diferencias había entre el programa y las 40 medidas famosas de Allende? a ver yo te diría lo siguiente o sea ningún presidente que yo haya conocido hasta ahora le ha dedicado demasiado tiempo a los programas que normalmente absorben el interés profundo de las tecnocracias y de las burocracias de los partidos pensando probablemente en lo que viene después digamos que quienes van a estar en los gobiernos Allende no tenía una obsesión con eso pero eso no quiere decir que objetara el programa yo creo que no tengo ninguna razón para pensar que lo objetara yo creo que él lo aprobaba pero él frente a ese programa lo que sí consideró y creo que tenía razón que era un programa ideológicamente y no era un programa ideológico y no un programa electoral y las 40 medidas las hizo él con un equipo personal de él aparte después como siempre vienen las versiones de las cosas que era un solo programa porque las 40 medidas las propuso el presidente pero yo diría esa parte fue una parte digamos yo diría de una visión mucho más electoral donde está por ejemplo el medio litro de leche para los niños fue una propuesta de Allende digamos con un equipo yo creo pensando en un programa más electoral frente a este programa de cambio estructural planteado por los partidos de la Unidad Popular tú estuviste en primera línea subsecretario de Economía el ministro de Economía era Pedro Buzcovich odiado por la derecha o sea yo diría de los personajes más vilipendiados Buzcovich ¿cómo era Buzcovich? fíjate que Buzcovich era un personaje bastante especial era muy tranquilo venía del mundo de la Cepal de buen humor porfiado ¿sí? ¿discutía no tenés? yo diría Pedro Buzcovich pero no era tanta la discusión porque él tenía un liderazgo demasiado fuerte en la conducción económica de hecho en Hacienda estaba Américo Zorrilla el Partido Comunista pero nunca hubo una discusión y tenía muy buena relación con Allende Buzcovich de hecho fue Allende el único ministro que fue puesto de verdad por Allende fue Buzcovich en los otros había acuerdos de los partidos de quienes iban pero fue Buzcovich el ministro que él puso y con el Partido Comunista tampoco tenía malas relaciones más aún era consuegro de Luis Corbalán secretario del Partido Comunista porque un hijo de Luis Corbalán se casó con una hija de Buzcovich mira yo te diría que en ese tiempo que estábamos todos por un cambio estructural acelerado toda la unidad popular no Buzcovich Buzcovich era yo diría el hombre digamos que llevaba adelante un determinado programa por lo menos el primer año ese programa buscaba dos cosas un cambio estructural muy acelerado por eso unas nacionalizaciones rápidas y masivas lo mismo la reforma agraria y una política digamos de medidas sociales digamos de derechos sociales nuevos pensando en la elección municipal del año el año 1971 y de hecho digamos con ese programa la unidad popular saltó del 36% a poco menos del 50% de los votos en ese momento el problema de ese programa es que incluía cosas que hoy día serían consideradas unánimemente como pecaminosas ¿el programa de Buzcovich era un programa realizable en la práctica o no? mirado por los ojos de hoy día yo creo que en realidad era un programa que se mostró no viable cuando uno mira el impacto que tuvo todo el proceso de emisión por ejemplo inorgánica que se produjo por un aumento de remuneraciones que superó el 50% el primer año pero en ese tiempo nadie tenía mucha conciencia de la importancia de los equilibrios macroeconómicos que hoy día nadie pone en discusión de derecha de centro o de izquierda o de extrema izquierda en ese tiempo no existía eso el Banco Central dependía del gobierno no era autónomo y entonces yo diría para cumplir el programa se produjo digamos por un lado una un masivo aumento de remuneraciones segundo un aumento del presupuesto público muy importante y tercero una expectativa que no se cumplió sobre las utilidades que iba a hacerse la unidad popular por las nacionalizaciones de empresas entonces cuando uno lo mira los resultados tuvimos un primer año en la unidad popular con resultados espectaculares desde el punto de vista económico pero que rápidamente en el segundo año se transformaron digamos en una crisis de abastecimiento y de inflación muy grande yo te diría que en general el programa no es que no hubiera una conciencia de todo sino que había yo diría una voluntad de hacer los cambios estructurales rápidamente como prioridad o sea no es que después por supuesto se produjo el desacuerdo cuando se empezó a tomar conciencia de lo que significaba esto entró digamos una disputa sobre la política económica pero nunca demasiado clara porque en el fondo a comienzos del 72 se produjo una reunión en el Arrayán donde se intentó cambiar la política económica y no hubo acuerdo hubo varios intentos y solamente a mediados del año en el 72 en lo ocurre hubo un acuerdo en el cual significó la renuncia de Búzcovich y que asume Lando Millas en Hacienda como cabeza del equipo económico pero tengo la impresión por los resultados de que no logró los objetivos que buscaba en ese momento vamos a hacer un pequeño alto pero todo esto estos cambios acelerados buscaban una sociedad socialista en el fondo eso es lo que se buscaba llegar al socialismo llegar al socialismo implicaba respetar la democracia o la democracia iba a estar en juego volvemos en un instante de lunes a viernes pasadas las 10 continúa tu mañana con el Expreso Bio Bio lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante acompáñate y viaja junto a nosotros Expreso Bio 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 TV canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana conversamos con Oscar Guillermo Garretón la pregunta quedó planteada porque cambios muy acelerados lo vamos a tratar pero ¿por qué cambios acelerados? para llegar a una sociedad socialista una sociedad socialista con un gran poder del Estado ¿es compatible con un Estado democrático? lo que pasa para ser sincero tendría que dar dos respuestas en ese entonces yo creía que si era posible y creo que Allende también lo creyó y Allende creo que siempre fue una persona demócrata yo diría demócrata incluso en minoría muchas veces con su coalición y creo que todos creíamos eso y de hecho uno puede decir de que durante todo el periodo de la Unión Popular funcionó el Parlamento funcionó la prensa libremente funcionaron todos los poderes públicos en eso se produjo la discusión si se estaba excediendo o no pero era parte del debate pero en el fondo todos los poderes funcionaron hasta el final y yo tengo la impresión de que acusaciones como la del 22 de agosto sobre la incondicionalidad de Allende ponía en discusión eso y fue yo diría una antesala del golpe esa es la verdad si tú me lo preguntas desde hoy después del golpe por lo tanto en que yo vi las consecuencias de lo que había existido yo tengo que decirte que yo creo que tal como se dio en ese momento el programa y la forma de acción vivimos la convergencia de dos cosas perversas en Chile uno un mundo de derecha y norteamericano particularmente el gobierno norteamericano que desde antes que asumiera Allende estaba por desestabilizar el gobierno y por derrocar Allende y eso se fue agudizando con el tiempo pero medidas digamos como las que tomadas por la unidad popular que provocaron a poco andar el año el año 72 desabastecimiento inflación y el distanciamiento de la clase media de la unidad popular favoreció el desarrollo de eso en ese sentido yo te diría hoy día yo no haría eso y de hecho no lo hicimos o sea no lo hicimos con el programa de la concertación fue un programa también de vocación popular pero que tenía que ver con aprender las lecciones de ese entonces de las cosas que no deberíamos hacer y que teníamos que cambiar la manera de hacerlo pero más allá de los mecanismos de los medios si eran legales o no eso es otra cosa que es una discusión importante pero llegar al estado socialista que se quería ¿era compatible con la democracia? Bueno en el discurso del primer mensaje presidencial cuando dice que en Chile no va a haber dictadura del proletariado fundamentalmente él lo dice muy explícitamente dice vamos a buscar la llegada al socialismo por una vía que respete todos los canales democráticos o sea esa era la intención y la voluntad de todo el proceso dicho por el propio presidente si tú me preguntas digamos yo creo que la experiencia demostró que en vez de llegar al socialismo se llegó a una situación en la cual la confluencia en las dos cosas los intentos de estabilizar y la forma de acción nuestra provocó digamos una situación que terminó esta tragedia digamos que probablemente digamos la debe ser de las derrotas más grandes que ha tenido la izquierda la más grande de la izquierda chilena y la más grande de la América Latina así cuando uno lo mira por las consecuencias o sea los muertos los exiliados los torturados los desaparecidos y decenios de luchas populares de la izquierda digamos que fueron arrasados por la dictadura o sea en el fondo de allí viene digamos esa cosa dolorosa que hicimos los que estuvimos por la renovación socialista de decir mira los cambios de repente más graduales pueden ser menos glamorosos pero al final son cambios que se sostienen en el tiempo son cambios perdurables y medidos a lo largo del tiempo uno una forma de acción más revolucionaria termina digamos en un resultado contra revolucionaria mientras una acción aparentemente más fome más latera más reformista termina haciendo cambios mucho más profundos a lo largo en el país y eso yo diría unas lecciones que se recogió con el proceso de concertación y lo que ha venido después en este libro se desmiente un mito ¿cuál es el mito? especialmente en las facultades de derecho la gente interesada en estos temas que un gran abogado penalista Eduardo Novoa Monreal es el autor en Chile de los llamados resquicios legales o el descubrimiento del famoso decreto ley 520 del año 32 y que permitió la intervención en las empresas sin embargo era legal era legal claro ahora claro era legal de una junta militar de facto por eso no era ley era un decreto ley era toda una sí era legal no porque eso fue después introducido en todos los cambios de organismos del estado por los distintos gobiernos hasta llegar al gobierno del año 70 efectivamente hay toda una discusión con esto porque algunos dicen bueno pero el decreto del año decreto ley del año 520 había una situación económica desesperada entonces con el intento de mantener la economía si una empresa paralizaba el estado se hacía cargo y resulta que después los trabajadores se la tomaban la paralizaban y la causa de la paralización era una obra humana bueno en fin mira en ese tiempo yo he leído todo lo que ha pasado o lo que se discutió pero más allá de eso efectivamente así fue este asunto es justamente este decreto el que desordenó todo en el sentido de que trabajadores se tomaban una empresa de que incluso Laura Allende que había sido una persona moderada después se radicalizó y uno de los grandes problemas que tenía Salvador Allende era con su hermana que impulsaba la toma de empresa esto desordenó todo el sistema o no a ver déjeme partir por el decreto 520 efectivamente viene desde el año 32 que fue después incorporado a las sucesivas leyes que tenían que ver fundamentalmente con controles de precios y abastecimientos hasta llegar a ser parte de la dirección de industria y comercio que existió en el año 70 no fue Noamon Real el que descubrió esto ni fuimos nosotros ahí está el mito que se destruye acá claro porque fue una cosa insólita estábamos en la moneda chica antes de que asumiera Allende y llegó entre miles de gente que pedía reuniones y audiencias y cosas llegó un señor que pidió dijo que tenía una noticia muy importante y fue recibido por uno del equipo económico no por mí y que llega después digamos a la red y dice oye lo digo ahí en el libro tenemos más facultad que el Gosplan o sea descubrió en el fondo gracias a este funcionario que sí conocía la ley al detalle que no teniendo mayorías en el Congreso ya tenía legalmente la unidad popular facultades para poder intervenir empresas fijar cuotas en las empresas e incluso expropiar activos de las empresas como se hizo esa fue o sea fue un proceso legal y lo que sí es muy importante es lo de Novoa Monreal cuando llegó esa noticia nosotros le entregamos a Novoa Monreal los antecedentes para que certificara digamos si le parecía que tenía la legalidad adecuada y efectivamente la certificó y después los primeros decretos fueron todos autorizados por la Contraloría General de la República o sea no hubo dudas digamos de la legalidad de eso ahora otra cosa distinta es decir mira tú puedes pensar digamos de que es posible mantener digamos un proceso democrático razonable si tú nacionalizas toda la minería del cobre norteamericana la del hierro la del salitre la del carbón la del yo todas las grandes empresas industriales del país de cuanto hay del acero de los textiles de los alimentos etcétera cemento todas las empresas del cemento por supuesto de las telecomunicaciones todo lo que lo que tiene que ver con el comercio toda la banca o sea de hecho el año 73 o el año 72 creo ya casi el 86% del total del crédito está bajo control del Estado ¿ya? bueno la pregunta entonces que uno tiene que hacerse si eso era viable efectivamente hacer o no ¿ya? no es digamos la cualidad democrática del decreto con que se hizo o sea era un decreto democrático tú podías decir que se está utilizando excesivamente que eran como se dijo que eran requisitos legales pero nadie pone en duda que era legal tan legales que una de las primeras medidas que hizo la dictadura fue derogarlo o sea reconoció su existencia también ¿ya? otra cosa es si era una cuestión prudente o viable actuar así y yo tengo la impresión de que la realidad mostró digamos que por lo menos con la fuerza que teníamos era muy posible que se creara una situación muy difícil porque tú no puedes quitarle a los americanos que ya estaban muy sensibles con Cuba sin pagar indemnización ¿ya? más nacionalizar las grandes empresas de todo el país más millones de hectáreas de reforma agraria sin que se produzca una reacción muy potente y más todo eso ¿ya? con distancia a la democracia cristiana vista como adversario y que termina de alguna manera por esta situación y por razones pragmáticas de elecciones complementarias de ese tiempo uniéndose digamos con la derecha para enfrentar a la unidad popular ¿era factible de un punto de vista racional más allá de la legalidad o ilegalidad o un uso excesivo de la facultad porque en el fondo era sacar las empresas a los dueños ¿no cierto? dejar a los dueños sin su empresa ¿era factible lógicamente que esto no iba a originar una reacción incluso visceral frente a todo lo que estaba pasando? Mira yo lo lo dejo como pregunta también en el libro por una razón te digo yo y es que curiosamente ninguno nos hicimos esa pregunta en ese momento esa es la verdad todos estábamos convencidos era un poco el clima desde ese entonces en la época en que tú veías que la Unión Soviética era la fuerza emergente de Estados Unidos iba para atrás además con problemas en Vietnam y todo eso y veíamos entonces que teníamos no había límites para las posibilidades de actuar pero curiosamente tres de los referentes internacionales más importantes para la izquierda chilena tenían reservas sobre el proceso chileno Cuba que creía que esto tenía que ser a tiro tenía que ser a balazo y por lo tanto que miraba con mucho scepticismo el proceso de Allende la Unión Soviética que advertía que no podía seguir provocando en América Latina más a Estados Unidos y que tenía otro problema que Kissinger después lo dejó muy en claro y es que el proceso de la Unión Popular de que fuerzas marxistas llegaran democráticamente al gobierno lo que le preocupaba más no era por América Latina era por lo que esa experiencia significaba como ejemplo para Europa donde había partidos comunistas muy fuertes en Italia y en Francia entonces también para los soviéticos el tema era muy discutible y de hecho cuando viaja Allende a la Unión Soviética a pedirle yo diría con compasión y con cierta angustia divisas digamos para resolver los temas del boicot internacional que vivía la economía chilena Brechner que era el secretario general del PECU ya se negó a dársela y yo incluyo en el libro dos documentitos que son muy muy valiosos ya no son no son exclusivos míos son muy valiosos uno es un acta de la reunión que tuvo Chowen Lai el canciller de Mao Setung con el canciller chileno Clomir Olmeida en que le dice mire le dice en 10 años de guerra de liberación yo he avanzado menos que ustedes en 3 años y todo el discurso de Chowen Lai es un discurso llamando a la prudencia y más bien a frenar el paso lo digo esto con mis palabras las palabras de un canciller chino siempre son más finas que las de uno digamos y este mismo mensaje se lo hacen llegar por carta Allende están los dos documentos en los anexos del libro o sea esta pregunta que tú me haces a mí efectivamente yo me pregunto ahora ¿por qué no nos la hicimos? lo curioso es que nosotros no nos la hicimos pero los tres referentes más importantes de la izquierda chilena en el mundo en ese tiempo la Unión Soviética China y Cuba si se las hicieron es una paradoja de los tiempos que eso haya sido así en algún momento se produce el desabastecimiento esta es la JAP la Junta de Abastecimientos y Precios y tú cuentas acá que en algún momento Allende te llama para ver si puedes solucionar el tema del abastecimiento ¿por qué se fija en ti? bueno era su secretario de Economía tenía toda la razón de fijarse en mí digamos ya pero podría haber sido Buscovich o podría haber sido otro no porque Buscovich está a cargo de todo estaba como indicando un tema y bueno yo tengo formación económica entonces yo tenía claro digamos qué es lo que está ocurriendo con el desabastecimiento y por eso la anécdota que yo cuento cuando me pide eso y yo sé lo que está ocurriendo ya tengo que explicarle al presidente que lo que me está pidiendo no es no es un plancito porque al final para poder resolver esta cuestión uno tendría que tener control del banco central que está emitiendo divisa moneda digamos y que eso provoca un efecto de infracción muy grande como lo provocó el retiro aquí en Chile digamos que inunda de mucha plata digamos para una misma cantidad de productos digamos y entonces empiezan a subir dos tenía que tener control de hacienda de economía de obras públicas de agricultura que eran los grandes ministerios de acción entonces eso es lo que yo le fui a explicar al presidente ya yo creo que el presidente en esa ocasión debería enmechao por decirle esta cosa de esa manera tan gráfica pero no me mandó me mandó me dijo mira cabrón te vayas a trabajar ya está y nombró a otra persona a cargo del tema yo tengo la impresión de que en general no tuvimos una conciencia en ese momento tan clara sobre el significado por ejemplo de los equilibrios de la disciplina fiscal y el equilibrio macroeconómico que fue una de las primeras cosas económicas de la revisión de la renovación socialista bueno que nos equivocamos en economía la primera que saltó es decir los equilibrios macroeconómicos y la responsabilidad fiscal son absolutamente claves en cualquier política seria si no termina pagando la gente y probablemente termina pagando el propio gobierno ya los resultados de actuar mal en esa materia mira vamos a hacer un alto y te voy a dejar la pregunta plantea quién era Allende porque se dan tantas versiones de Allende Allende es el del Cañaveral Allende es el de Tomás Moro Allende es el socialdemócrata como le decían algunos que era socialdemócrata otros dicen que no que quería la república socialista era posible era demócrata hasta el final era posible esa democracia quién era Allende qué tipo de político era hagamos una pausa volvemos en un instante este es el más conversamos con Oscar Guillermo Garretón y que una pregunta plantea quién era Allende se puede identificar Allende o describir sin temor a equivocarse o no mira yo yo dedico un capítulo a mi Allende por lo siguiente porque efectivamente es una figura como quizás todos nosotros que tiene digamos no un solo componente sino que tiene varios entonces como tú dices tú puedes decir bueno era presidente la ola gran organización revolucionaria de América Latina pero al mismo tiempo se enorgullecía de ser 30 años parlamentarios mientras algunos de los suyos hablaban de parlamento burgués él apoyó el retiro no es cierto de los de los pocos que quedaron de la guerrilla del Che en Bolivia pero se oponían a luchar más en Chile cuando el Partido Socialista lo planteó él decía que no era socialdemócrata que era marxista sin embargo digamos fue profundamente democrático tan democrático era que el propio las memorias de Patricio Elwin dice que era su adversario en ese momento dice que Allende confiaba en Allende como demócrata así como no confiaba en el Partido Comunista y el Partido Socialista todas esas cosas Allende y entonces yo tengo la impresión que ese conjunto hace que muchas veces se confunda Allende con la Unidad Popular hay una parte que inevitablemente tiene que ver con ella porque al final era la cabeza de la Unidad Popular pero yo tengo la impresión que lo que perdura de Allende hoy día es exactamente lo que no tiene que ver con la Unidad Popular o sea esa Allende que dijo que no iba a haber dictador el proletariado y esa Allende digamos que se enorgullecida de la democracia que la defendía esa Allende que se fue a la moneda para defender donde el pueblo lo hizo y que murió no con un uniforme verde oliva sino que murió digamos como presidente de la república ya esa Allende que por lo menos para mí el que perdura ese el Allende que estuvo por los acuerdos con la democracia cristiana que estuvo por el plebiscito cuando sabía que lo perdía para dar una salida que no significaba un golpe de estado o sea él hasta el final fue una figura que buscó ser parte de la democracia incluso con su muerte entonces ¿qué es lo que te quiero decir yo con eso? Allende era todo estas cosas pero si me preguntas a mí el Allende que para mí queda es el Allende digamos que hoy día existe que es el que se reformó en un mito mundial digamos con su muerte y el que uno puede reivindicar como figura democrática en el mundo entero y también aquí todo lo que fue unidad popular murió con la unidad popular a mi juicio ya no queda mucho de eso y todo lo que tenía que ver con ese tiempo qué sé yo la Cuba digamos en ese entonces que era una cosa tan llamativa para la imaginación latinoamericana o la Unión Soviética o la China de Mao todo eso digamos que era de su tiempo y de mi tiempo digamos como joven digamos es una cosa que desapareció en el mundo pero lo que queda Allende hoy día es precisamente una figura democrática reformista y que digamos yo diría fue capaz de entregar su vida digamos por defender lo que el pueblo había entregado que fue ya la presidencia de la república si tú me preguntas a mí yo creo que Allende sería hoy día mucho más una figura de la renovación socialista que de la unidad popular pero fue ambiguo en el sentido de indultar a personas que asaltaban bancos dar la libertad a personas que se habían escapado de otros países que estuvieron acá que llegaron a Chile escapando de Argentina por ejemplo que admiraba Fidel Yalché que era guerrillero y él no entonces esta ambigüedad se entendía o que en materia de la requisición de empresa en algún momento algunas 50 empresas más o menos fueron rechazadas por la Contraloría y él utilizó el decreto de insistencia que es un decreto excepcional pero 50 veces no deja de ser ¿hay ambigüedades ahí? o sea yo te lo dije en la respuesta anterior de otra manera o sea yo creo que hay una parte de él que fue muy genuinamente en el proceso de unidad popular no podía ser de otra manera sería casi ofensivo insultante decir que el presidente de la unidad popular no tiene nada que ver con lo que pasó en la unidad popular sin embargo lo que yo diría que todo eso digamos que que falló que terminó en una derrota muy grande no es lo que perdura de allende hoy día lo que perdura es lo otro o sea y perdura en el mundo o sea en el mundo allende se hizo sinónimo de democracia y pinochet se hizo sinónimo de golpista dictador violador de derechos humanos y después más tarde incluso de corrupción y eso es lo que quedó en el mundo así establecido y yo te diría que en Chile la gente que admira allende yo por supuesto que lo quiero mucho pero mucha otra gente que incluso no lo conoció no lo admira por lo que fue la unidad popular que ni siquiera la conoce lo admira fundamentalmente yo creo por lo que por lo que le suena más cercano y yo creo que una de las cosas más cercanas de él fue la forma como murió o sea la muerte de allende fue la primera y probablemente más grande y duradera derrota que tuvo la dictadura agravada posteriormente por la dictadura por la violación sistemática de los derechos humanos y la búsqueda digamos de aniquilar a la izquierda físicamente que es la historia que no podemos olvidar de lo que ocurrió digamos después del golpe 17 años porque no con más o menos intensidad siempre existió ¿te acuerdas la última vez que lo viste? ¿que viste allende? ¿te acuerdas la última vez que lo viste? yo creo que fue en la última reunión de un hipócrata de haber sido el tipo ocho de ocho creo de de septiembre o sea muy pocos días antes del golpe ahora es el golpe ¿y cómo lo viste? mira él estaba muy preocupado porque en los últimos días él insistentemente estuvo digamos por buscar un previsito y un acuerdo con la democracia cristiana y un previsito que tenía un sentido fundamental podía decir que creía que lo iba a ganar y a lo mejor lo creía porque lo decía pero yo tengo la impresión que él también tenía claro que si lo perdía significaba de que no íbamos a una salida con un golpe de estado sino que una salida que significaba digamos buscar otro gobierno después y eso probablemente protegía no solamente la vida de mucha gente sino que muchas de las conquistas sociales acumuladas durante años por la izquierda y eso es lo que buscaba sin embargo no hubo acuerdo con la unidad popular y uno de los problemas yo diría que vivimos siempre fue ese desacuerdo que no terminaba zanjándose y que Allende tampoco terminaba dirimiendo y el ocho yo no lo puedo dejar de olvidar que la última después lo siguiente ahí se había puesto una mayoría digamos apoyando a Allende con el partido comunista el partido radical el API y el MAPO Obrero Campesino que dirigía Jaime Gasmuri y estaban en contra digamos del acuerdo el partido socialista la izquierda cristiana y el MAPO sin embargo el día 8 o sea yo lo digo digamos desde la ruptura del MAPO yo pasé a ser un secretario general desestivado porque perdí la mitad que era mi mitad de pertenencia inicial además y quedé digamos más bien como la derecha de ese MAPO más ultra digamos bueno en esa ocasión yo a la reunión del día 8 iba con el mandato de la dirección del MAPO de rechazar el previsito y no es porque yo lo diga yo digamos sino que lo dicen testimonios que están escritos digamos de varios en esa ocasión yo dije yo estaba porque fuéramos el previsito por respaldar el previsito del presidente pero como tenía un mandato del MAPO de no aprobarlo yo me retiraba de la sala para favorecer el acuerdo favorable de todos lamentablemente cuando se produjo eso llegó el partido socialista que el pueblo está el día 8 a rechazar la idea del previsito el día 9 seguimos en esta situación de impase está el discurso altamirano que puede haber sido ya muy provocador en algunas cosas pero atribuirle digamos al discurso altamirano el golpe la verdad que no tiene ningún sentido ridículo es una cosa que se venía preparando mucho antes que eso pero ahí en ese día el partido comunista según mi información le dijo a Allende que era partidario que llamara al previsito aunque el partido socialista no estuviera de acuerdo en eso y el partido socialista solo el día 10 en la noche gracias a una gestión de Orlando Letelier socialista y su canciller en ese entonces se avino digamos pero ya era muy tarde ya antes que eso Allende le había comunicado a los militares supuestamente leales o sea Pinochet que iba a llamar un previsito el día 11 y tuvimos un día 11 que en vez de previsito tuvimos el golpe de estado en la división que hubo en el mapu a ti siempre se te has indicado como el más de izquierda frente a Gasmuri el más ultra eso es verdad yo creo que es verdad es verdad en el siguiente sentido mira yo no fui elegido secretario general por la mitad del mapu que terminó digamos conmigo yo fui elegido por el conjunto del mapu secretario general del mapu el día siguiente de la elección de marzo del 73 donde yo fui elegido diputado y estaba un pueblito que se llama Rafael ahí cerca de Concepción fue que el grupo que después se llamó el mapu Gasmuri se tomaron los locales digamos y como cuento no fue una operación que solamente estaba pensada para el mapu sino que también estaba pensada para prolongarla en el partido socialista esa división provocó un hecho esa fue una operación fue una operación de esa operación participaba yende supa yende o sea lo que dice por lo menos en su memoria Jaime Gasmuri que es mi amigo hoy día recuperado ya es que estaba informado pero que en el fondo esta operación había sido preparada con algunos socialistas como Cromiro Olmeida y Rolando Calderón esa operación pensada que tenía como objetivo principal el partido socialista no el mapu la verdad que como dice el propio Jaime no fructificó o sea en esa división la mayoría no quiso irse pero si se fue ya con Jaime Gasmuri yo diría lo que era el grueso de la dirección más histórica del mapu y por lo tanto el mapu quedó desestivado en esta cuestión así que yo habiendo sido elegido por el conjunto quedé en la parte digamos más de izquierda y en segundo lugar esa división provocó una reacción en el partido socialista muy fuerte que fue su convicción de que el siguiente paso iba a ser el intento de hacer la misma operación en el partido socialista según las versiones que están ahí de los propios autores no se equivocaba la dirección del partido socialista en ese supuesto y eso fue muy resentido digamos y yo te diría que la crisis del mapu significó en ese momento una situación yo diría muy de ruptura de las confianzas dentro de la unidad popular porque al final yo diría no solamente en el caso del mapu sino que también en el caso del partido socialista las desconfianzas mutuas que se crearon fueron muy fuertes yo creo que ese ese momento de ruptura digamos cruzó el conjunto de la unidad popular o si tú quieres la crisis de la unidad popular pasó por el medio del mapu el orden de los factores no sé cuál es pero digo pero así y creo que yo diría contribuyó digamos a tener una dirección debilitada te acusaron de sedición en la armada y te provocó una reacción del almirante Merino y de otros muy muy fuerte fuiste de los más buscados a partir del 11 de septiembre posiblemente te hubiesen matado ¿cómo mataron a tanta gente? ¿a quién le debes la vida? yo tengo la impresión como digo en el libro que soy un sobreviviente sobre todo al comienzo quien quien moría quien apresaba quien torturaban y quien se salvaba era una cosa que estaba sujeto a muchos azares ¿ya? yo cuento uno para mí muy doloroso ahí ¿ya? en eso y es que yo tenía desde el comienzo de la Unión Popular me acompañaban dos personas que me acompañaban en mi casa y para todos lados que era mi chofer de la Sociedad y Economía y su hermano que era como mi guardaespaldas ¿ya? vivían conmigo prácticamente conocían a mis hijas sabían todo donde yo me movía mi casa los de mis padres de mis suegros de mis amigos del partido de donde todos lo conocían de esa cuestión y como me acompañaron a Concepción durante la campaña mi chofer se enamoró allá de una muchacha de Concepción y por ahí por julio me dice mira me dice me caso el 15 de septiembre estoy hablando del año 73 el 15 de septiembre así que yo quiero no seguir trabajando en este trabajo que están 24-7 digamos tanto datos no tiene hora no tiene límite y porque voy a constituir mi familia ¿ya? y entonces en ese momento se produce yo diría julio por ahí julio agosto se produce un cambio y cambia todo el equipo que se encargaba de la seguridad todos teníamos equipo de seguridad porque el peligro de golpe estaba muy presente cambia todo el equipo conmigo y ellos no tenían ninguna conciencia donde yo estaba yo no sé si ellos se descuidaron o no lo puedo hacer pero obviamente que los tenían detectados como personas muy cercanas a mí y con conocimiento de todos mis movimientos rápidamente los detuvieron los capturaron a los dos y después entregaron sus cadáveres con muestras clares de tortura a sus padres días después esa fue de las primeras muertes que yo conocí después del golpe de amigos míos no son las únicas pero son muy cercanas y se da en lo que tú preguntas una cosa muy paradójica probablemente algo tan que aparente tiene poco que ver como que se haya enamorado en concepción y se decidiera casar el 15 de septiembre por lo cual digamos él dejó de trabajar conmigo si uno no habría dejado de trabajar es posible que ellos terminaran muriendo y yo no me pudieran ubicar lo digo así porque todo en ese tiempo la muerte era una verdadera ruleta en la cual la bola caía en muerte o en vida digamos bastante arbitrariamente entonces se salvaba gente que debería haber sido capturada y de repente capturaban y mataban a gente que no tenían nada que ver o sea el nivel de violación de derechos humanos fue una cuestión brutal coloco una anécdota en una de las casas donde yo estaba clandestino después del golpe de repente golpear la puerta y una persona estaba oculto digamos en otro reglado la casa y siento unas lamentaciones y después que se van los dueños de casa que me tenían ahí oculto me dicen mira esta es una vecina que estaba digamos enojada con su marido porque se emborrachaba y después la maltrataba y entonces para castigarlo un poco decidió decirle a una patrulla que era extremista y se lo llevaron bueno tres días después no volvía el marido fue a intentar buscarlo digamos y cuando preguntó por él dijo ahí los soldados le dijeron de que los extremistas se les mataban yo no sé si lo mataron o no lo concreto es que mientras yo estuve en esa casa nunca volvió a aparecer entonces cuando tú me preguntas por qué uno está vivo o no la verdad que en ese periodo de tiempo las bolas de la ruleta caían en muerte o vida digamos de manera bastante arbitraria y fueron capturados dirigentes mucho más con aparatos mucho más sólidos que yo como por ejemplo Luis Corbalán y yo no entonces y bueno después yo estuve clandestino aquí en Chile y pues no me capturaron por algo estamos conversando ahí de aquí y bueno después yo diría la vida se normalizó más yo no me atrevería a decir más de más de eso de los azares digamos que según los temas vivo o no por ejemplo mi vida estaba llena de azares que me han ido cambiando mi vida yo nunca soñé que iba a ser por ejemplo presidente de una empresa tan grande como Telefónica o Llanza nunca lo pensé no estaba en mis propósitos por eso cuando 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 el almirante Codina me invitó a un viaje digamos que fue de reconciliación digamos yo le dije digamos de que el origen de mi de mi carrera empresarial estaba el almirante Merina Merino pero no se lo agradecía porque lo había hecho para joderme porque la verdad que él estableció digamos la acusación que me hizo de sedición es una acusación que tenía pena de entre 20 años y muerte y por lo tanto mientras estaba en libertad condicional cuando salí de la cárcel en el 88 después del previsito del 88 yo no podía ser ni funcionario público ni participar en elecciones o sea solo me quedaba para sobrevivir estar en la empresa ahí por ahí llegué al metro lo hicimos y de ahí un headhunter que no sé por qué llegó llegó a buscarme allí en ese momento y empezó esta otra trayectoria o sea cuando hablo de azares mi vida ha estado lleno de azares muy curiosos que hasta ahora me han protegido como le decía siguiendo mi tradición originaria cristiana debo tener un ángel de la guardia muy aplicado te agradezco muchísimo haber estado con nosotros y conversar de estos recuerdos de hace tantos años 50 años muchos de ellos están en este libro muchos más en este libro notas de memoria 1973-2023 que hace poco ya está en las librerías fue lanzado hace algunos días gracias por estar con nosotros y gracias por compartir estos recuerdos bueno gracias a ustedes por la invitación y a ustedes muchas gracias gracias por seguir gracias a ustedes